Muchísimas gracias, buenas tardes. La verdad que escuchándolo a usted atentamente, lo primero que quiero decir es que a todos nos duelen los muertos en situaciones de violencia, sean del país que sean. Es muy importante dejar eso en claro. Como también es importante dejar en claro que usted va a ser embajador argentino en Israel. Argentino. Argentina es un país, un territorio de paz. Y por lo tanto, cualquier decisión que se tome, como la que planteó el senador Lustó, como la que planteó la senadora Fernández Agasti, nos pone en situación de debilidad y de conflicto a todos los argentinos. Y eso es algo que usted tiene que tener muy en claro. Porque vuelvo a repetir, usted no es embajador de Israel en Argentina, es embajador de Argentina en Israel. No, 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 está prendido. Hola, hola. Muchas gracias. Yo soy argentino, usted es argentina, ¿no? Mis padres son argentinos, mis abuelos son argentinos. Fui a escuelas públicas y me crié en este país. Tengo bien claro mi misión y tengo bien claro que yo soy un ciudadano argentino que paso a representar los intereses y los beneficios de Argentina. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué tuvo que hacer esa aclaración? Perdón, disculpe, disculpe, disculpe. Yo le pido, señor, digo, usted está acá en ocasión de una audiencia con los senadores. Entonces, no es un debate y menos aún interpelar el origen de la pregunta de un senador o una senadora estando dentro del marco que nos da la Constitución, que es preguntarle a todos los candidatos. No hay como una pregunta de por qué ella hace una pregunta. Es una pregunta porque ha sido elegida popularmente por su provincia. Entonces, vuelvo a repetir. Soy argentino, tengo claro mis intereses y personalmente no me queda del todo claro por qué habría que aclarar esa diferencia. Obviamente, todas las decisiones que vamos a tomar, yo no soy una persona aislada. Argentina tiene un gobierno, un gobierno democrático, y este gobierno funciona en equipo con ministerios, con poderes legislativos, judiciales, ejecutivos y cualquier decisión que se vaya a tomar va a ser tomada en conjunto puramente a favor de los intereses de todos los argentinos. No veo ningún motivo por el cual aclarar de que yo no fuera a defender los intereses de mi país. ¿Algún otro senador, senadora?